Tras la primera jornada electoral de este 2022, muchos de los que aspiraban a repetir o a alcanzar una curula en el Congreso de la República se quemaron y no les alcanzó el número de votos a pesar de las campañas políticas. Quemados, como se dice popularmente, así quedaron algunos antioqueños que aspiraban al Senado y a la Cámara de Representantes y no les alcanzó para ganar. En la lista sobresale la doble medallista olímpica Katerin Ibargüen, quien aspiraba por el partido de la U. A ella le faltó un poco más de fuerza en el salto para conseguir un cupo en el Senado. Con 42.733 votos no fue elegida. Otro de los personajes que se destacan en la lista de los quemados es el actual senador del Centro Democrático, Jonathan Tamayo, conocido como Manguito. Con 24.255 votos no alcanzó la reelección en el Congreso. Santiago Valencia fue otro de los senadores antioqueños que no volverá al Capitolio, aunque llevó ocho años en el Legislativo, cuatro en la Cámara y en la actualidad en el Senado, no logró conservar su puesto en estas elecciones. El congresista antioqueño Jorge Gómez, avalado por la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, aspiraba a continuar en el Congreso, esta vez al Senado. Con 29.338 votos no obtuvo los sufragios esperados. Pese a los más de 150.000 votos y obtener la quinta votación más alta en las elecciones al Congreso, el docente titular de la Universidad Nacional, Gilberto Tobón Zanin, no logró llegar al Senado de la República.